Edwin Cardona para los micrófonos de América de la Red. Edwin, sensaciones de este primer compromiso por liga con América de Cali y que hay cosas por corregir. Bueno, yo creo que uno se va aburrido obviamente por resultado. Si te pones a ver, tuvimos el control del juego los 90 minutos. Si no estoy mal, creo que no nos patearon al arco, no sé si estoy equivocado. Es la primera vez que en 10 fechas un equipo como Águilas que va en frente a la Libertadores que el semestre pasado o el año pasado fue uno de los mejores equipos en todo el torneo. Es positivo en el sentido de que estamos afanciándonos en la parte de atrás. Creo que nos hace un poquito falta de pronto en la parte de adelante invocarla, pero es de trabajo. Y nada, un penalti que uno no lo puede escribir al final porque hace parte del juego, pero nada, me voy contento por el equipo porque creo que hasta el último minuto dejamos todo en la cancha, los que entraron nuevos se están acoplando. Entonces, nada, ahora pensar en el domingo que tenemos un partido muy complicado y nada, para nosotros es un clásico, para la gente y Dios quiera que podamos sacar los tres puntos acá en casa. A veces el fútbol se ve de afuera muy fácil o a veces la jugada se presenta como en el sentido de que por qué no patio, pero a veces la acomodación de pronto de uno al ver uno en el campo no era óptimo de pronto para patear. Y es la única que me quedó pateé y en la otra uno trata de asociarse porque es lo que entrena durante la semana, a veces no sale, hoy no salió de pronto con Barrios, que es una de las personas que más me entiendo de pronto en ese sentido de la pared. Y nada, como te digo, hace parte del juego, es la primera fecha y hay que seguir mejorando y de esto se aprende. Yo creo que es bueno que nos pase ahora y no de pronto como nos pasó el semestre pasado en Cuadrangulares.